Muy buenos días, ¿te perdiste el valor de la verdad? No te preocupes porque aquí yo te traigo el resumen. Juliana Bolívar, la deportista venezolana que se nacionalizó peruana y consiguió la medalla de bronce en judo en los Juegos Panamericanos Lima 2019, se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. La judoca venezolana que obtuvo la medalla de bronce en la categoría judo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, reveló detalles inéditos de su vida antes de ganar la presia de bronce. Vamos a ver las preguntas. 1. ¿Pensaste que ibas a perder la medalla porque tu rodilla hizo crack en pleno combate? Sí. 2. ¿Te inscribió tu mamá en el judo porque eras demasiado traviesa? Sí. 3. ¿Lanzaste a un niño que te hizo bullying en el colegio por tu peso? Sí. 4. ¿Te amarraba tu mamá para que no robaras comida al refrigerador? Sí. 5. ¿Quieres a tu mamá más que a tu papá? No. 6. ¿Darías todo por ver de nuevo a tus padres? Sí. 7. ¿Escogiste venir al Perú por la comida? Sí. 8. ¿Llegaste con apenas 200 dólares al Perú? Sí. 9. ¿Estás tan quebrada que no puedes pagar tu celular? Sí. 10. ¿Tenías vergüenza de decirle a tu sensei que no tenías para comer? Sí. 11. ¿Pensaste que tu entrenador Franco Loza te odiaba? Sí. 12. ¿Hiciste que un pistolero te apuntara a la cabeza para salvar a tu enamorado? Sí. 13. ¿Llegaste a tener 20 peleas diarias para entrenar para los Panamericanos? Sí. 14. ¿Te has sentido discriminada? No. 15. ¿Dejarías sin cabeza a una competidora venezolana por una medalla? Sí. 16. ¿Te dijo un hombre que denunciaras a tu pareja por darte una golpiza? Sí. 17. ¿Le quitaste una plaza a un peruano en Lima 2019? No. 18. ¿Te nacionalizaste peruana para ganar el departamento en los Panamericanos? No. Juliana Bolívar se llevó a casa 15.000 soles después de responder con la verdad 18 preguntas. 18. ¿Te ha gustado mi video? No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Un besito.